Hola, muy buenos días. Iniciamos esta mañana con ambiente muy agradable, pero recuerden que está previsto que haya tardes calurosas antes de que llegue un frente frío. Este nuevo sistema frontal llega mañana. Por ahora tendremos temperaturas de 17 grados al amanecer. El cielo parcialmente nublado será por la tarde cuando la temperatura marque unos 31 grados. Se va a sentir más caluroso y el cielo parcialmente soleado. Para esta tarde, al llegar la noche, habrá más nublados, pero todavía sin lluvia y 21 en la temperatura. Es el registro en cuanto a las condiciones meteorológicas para el transcurso de hoy jueves. Mañana ya comienza fin de semana y el panorama es este. Inicia la mañana con 16 grados. La máxima estará alcanzando 30. Será una tarde calurosa para mañana en la ciudad. El cielo parcialmente soleado. Así estaremos comenzando fin de semana, pero durante él es que llega este nuevo frente frío. Y se espera que baje la temperatura, que no suba más de 25 grados la tarde del sábado ese día. Ya prepárense porque estaremos acompañados de algunas lluvias, mientras que la posibilidad de estas lluvias se va a extender el sábado, domingo, y se va a quedar el próximo lunes. En esos tres días, esta oportunidad de lluvia será del 40%. Próximo martes tendremos temperaturas de los 13 a los 23 grados y condiciones así que para este fin de semana van a destacarse con lluvias y por un cambio debido a este nuevo sistema frontal que justo estará llegando cuando inicie fin de semana. Antes de que eso pase, mucho calor. Para la tarde de hoy, 31 a 33 grados para Ciudad Acuña. Para Piedras Negras también, 35 grados hoy en frontera. En la laguna no hay lluvia. Mucho calor nada más. Esta mañana empieza en el día con 15 grados en Parras y en Arteaga son también 15. Para la tarde se igualan a los 31 durante las próximas horas. Para Monclova, 35 grados la máxima, el cielo parcialmente soleado. Mañana el desarrollo de algunas lluvias que van a quedarse todo el fin de semana. La posibilidad inicia en un 40% y luego será tan solo del 20% entre el sábado y el próximo domingo. Nos vamos de Monclova a la laguna. Sin lluvia para próximos días. A pesar de que llega un nuevo frente frío y que impacta Coahuila, a Nuevo León y Tamaulipas, incluso a zonas del estado de Durango, las lluvias no alcanzan a la laguna. Se va a mantener más bien un ambiente seco y caluroso. 31 para hoy por la tarde en Ciudad Acuña. Iniciamos la mañana con 21. En el caso de piedras negras también, el cielo soleado. Siguientes dos días, tardes calurosas. 33 grados. Hoy la temperatura máxima para Sabina Cien Monterrey. Antes de que llegue este nuevo frente frío, se repite una tarde calurosa. 33 en la máxima y el cielo parcialmente nublado durante la mañana. Solamente por la tarde cambia en condiciones de cielo, sale el sol y sube la temperatura. Por lo pronto, hasta aquí está el reporte. Buenos días.